cero cero y contrata tu plan Estamos con don Pedro Balota, vicepresidente del Club Olimpia Don Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días o buenas tardes, porque yo todavía no almorcé, así que... Nadie acaba. Bien siendo, buenos días. Estamos tomando teleré, agua, café... Espectacular. ¿Por qué le echaron a chiquiarse, don Pedro? Yo creo que ya no mostraba nada, no mostró fútbol. No vimos que haya presentado un equipo y realmente un equipo competitivo. Si querés entrar en las grandes ligas, ganar la ciudad americana, no podés entrar de la forma en que venía entrando. De repente, raros los equipos que presentaba, gol del primer tiempo, contra Tacuarí pasamos a peñita. Después los otros empates que eran los partidos que teníamos que ganar. Hizo la fase. Don Pedro, ¿es cierto que físicamente encontraron a...? O sea, a ver, quiero ser muy respetuosos de los profesionales, porque Chiqui siempre defendió mucho a su preparador físico, pero ¿es cierto que se tocó el tema de la preparación física en la comisión directiva durante la reunión de ayer para desembocar en la destitución del cuerpo técnico de Arce? No, no, no. ¿No se tocó? No se tocó la preparación física. No se tocó. Se tocó, si bien hablamos, y me parece que es público de esto, hablamos del rendimiento en general, para tomar una medida física y analizó el rendimiento del año anterior, que es lo que este año tenemos a la vista. Yo creo que muestra como equipo no hubo ningún momento. ¿Quiénes son los candidatos para dirigir al Olympia? Y hasta el momento, lo conveniente, lo bueno, sería tomarnos el tiempo, el poco tiempo que hay, y revisar todas las carpetas que se puedan presentar. Realmente los buenos en el exterior están ocupados. Disculpame la que te interrumpa, pero vos ya tenés años en el fútbol y yo... Bueno, tengo 45 años, pues empecé muy joven, pero vos sabés que... No, no vamos a volear, don Pedro. En el buen sentido de la palabra te digo. Ustedes no van a estar... Ustedes, pues, no son una... Ustedes, pues, no son menpower. O sea, ustedes no van a estar recibiendo 50... Ustedes ya saben ya más o menos quién... Porque acá nosotros hablamos con nombre de apellidos. Candidato Rodrigo López, estuvo Palermo. Sí, el candidato Rodrigo López, a nivel de nuestro apellido, pero... Habla de Pepe Cardoso, pero no. Ana, pues, está recibiendo... Si van a recibir carpetas, ¿no le van a enviar a tal empresario de Yataití, un empresario, y de allá de un jugador te va a enviar carpetas? Bueno, pero eso se analiza. De todas maneras, de todas maneras, hay candidatos a nivel de nuestros medios, pero no es una cuestión de que... Me gusta este... Primero que nada, hay un colegiado. Segundo, no tenés que mirarlo con los nombres que aparentemente son. Si no ya hubiésemos definido ayer mismo, hubiésemos definido quién sería el nombre. Pero ayer ya barajaron nombres, don Pedro, no, creo que no hayan hablado del sucesor. Se barajaron algunos nombres, se barajaron algunos nombres, pero eso tampoco fue una definición, si no estaba resuelto. No, yo sé que no es fácil resolver... No, pero ya sé, pero... Pero, no sé, es como que mañana se va a ir chunda en la radio. Y me reúno yo con Federico, con Ariel, y con, no sé, con la directora. Bueno, muchachos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, y vamos a tomarnos el tiempo. Y vos qué pensás, fulano, de merengano, de tal cosa. Vamos a poder empezar a barajar ya el nombre. Es que ahí vamos a definir. Pero ustedes ya tiraron nombres. O sea, yo, por ejemplo, confirmame esto si es mentira. Hay, por ejemplo, un técnico uruguayo, y me dijeron a mí, no conozco su nombre, pero un técnico uruguayo que está en el exterior que es un candidato. Sí, es correcto. Hay también un técnico argentino que es candidato. Epa. Pero está en el medio... Se está dando cuenta que tampoco están las fichas puestas en uno u otro. Ajá. Pero ese técnico argentino está en Paraguay o está en el extranjero? En la Argentina. En la Argentina está. O sea, tenés un uruguayo en el extranjero, un argentino afuera. Pepe Cardoso, se habló de él. Sus nombres, alguien dijo, alguien deslizó. Nadie tocó. Nadie tocó. Hernán Rodrigo López. Sí, se tocó. Se tocó, era. Perdón, Federico. Eso es normal, Bruno, que se pueda hablar de diferentes técnicos y cada uno pueda tener su punto de vista sobre los nombres. ¿Julio Cáceres? Hay que ver, hay que ver, hay que ver las características también que van teniendo cada técnico y la característica es lo que tiene el límite de los nombres. ¿Julio Cáceres? No. ¿No? No. Ok. Ah, Julio Cáceres no. Ahora te pregunto lo siguiente, don Pedro. ¿Cuál es el tiempo que se van a tomar para que el hincha no esté ansioso? Porque Álvaro Bilbao nos dijo ayer, me parece que Álvaro, muy correctamente, él me decía, Bruno, acá nosotros no nos vamos a apurar y vamos a... que no te sorprenda, o sea, que puede llegar a Aureliano Torres inclusive al clásico, porque la idea es no apresurarse y traer un técnico por traer. Coincido completamente con lo que te dijo Álvaro, y esa es la mentalidad que hoy está... se está... es la más correcta, ¿verdad? No apurarlo. Ya a veces, a veces en medio del apuro se toman decisiones que después tenemos que lamentar. ¿Quién toma la decisión? ¿Toma la decisión Cardona o ya toma la decisión Coto Núñez? ¿Del técnico que venga quién va a ser el responsable? ¿Cómo presidente te habla? Yo creo que la participación de Coto Núñez es importantísima. Él es el que va a asumir realmente la responsabilidad para lo que resta... o sea, lo que vaya a asumir en su condición de presidente del club por los próximos cuatro años. Ya estaría trabajando con Cardona y su comisión directiva. Porque es una responsabilidad muy grande. Fíjate que nosotros, por decir que esta comisión directiva le ponga un técnico y a partir del 2 de marzo él tenga que decidirle al técnico o va a ser con su inventario. El técnico tiene cláusulas de portato que normalmente son muy altas. Arce, don Pedro, ¿tenía una rescisión considerable para pagar? Sí. ¿Puede ser 300 mil dólares, don Pedro? No, no. Yo tengo 2 salarios, una cosa así. Pero Álvaro Bilbao me dijo ayer que hay una muy buena relación y que Chiqui no hizo problema en ningún momento que eso ni... No, pero igual tiene que ver con lo que decía don Pedro antes ya pasó lo de Aguirre que se va a decidir financiar. Eso, eso. Yo creo que con Arce hay una persona muy correcta y yo creo que el diálogo es lo más fácil con Chiqui en este momento. ¿Y qué pasa si a Aureliano la rompen en estos dos partidos contra General Caballero? Y bueno, y va a pasar lo que está pasando a nivel de todos los técnicos en nuestro país que es la tendencia actualmente. ¿Y con Cáceres pasó así? La rompe exactamente el caso de Cerro, en caso de libertad y no te extrañen que en Olimpia por ahí ojalá ojalá pues es muy buen técnico. ¿Por qué fracasó Chiqui Arce, Pedro? Ah, escucha, yo no sé si realmente No, no, pero así acá son quitados decime realmente ¿por qué crees? Es su idea y hay cosas que de repente no se entienden que se ocurre, ¿verdad? Por decirte, el partido pidió tantos jugadores y al final estaban en el banco lo tenía todo y lo usó ya en una etapa bastante complicada, ¿verdad? Ya teníamos que sacar el resultado entraron tres delanteros ¿cierto? Lo hacen todos los técnicos eso pero pero el partido lo tenía que ganar desde el principio No llegaron muy tarde los refuerzos Don Pedro porque al final también Chiqui tenía que ir compactando ya arrancado el campeonato los refuerzos llegaban ya después de algunas fechas Sí, pero de todas maneras él tenía una base y al final todos los refuerzos estaban en el banco No, no pero ahí perdón que te interrumpa el propio Chiqui se se desencontró o se el mismo se contradijo porque él mencionó que se iba a crucificar con Paiva que le daba la plena confianza y le terminó poniendo en la banca y lo mandó a Prato que reconoció que no estaba todavía en condiciones o sea ahí había una contradicción muy grande Fíjate que Paiva ya hizo la pretemporada Claro igual que Bruguera por ejemplo Venía jugando venía jugando a pesar de que no de titular venía jugando este chico Walter alternando con Paiva o sea o sea ayer no estuvo digo en el partido del lunes Nos comentaban ayer a la mañana cuando hablábamos de la situación de Arce que en el mes de diciembre incluso hubo gente en la directiva que ya quería cortar el vínculo al fin de año ¿Usted tuvo alguna postura ahí Don Pedro? ¿También pensaba que era más sano en diciembre? Sí, sí hubo Pensaban entonces bueno no, no porque uno siempre dice ¿verdad? ¿Por qué no cortar en diciembre cuando? Porque le pasa lo mismo en Cerro a Arce y hubiera sido lo más porque se veía que la cosa no podía tener mucho cambio ¿verdad? O sea para lo que opinamos de ese modo desde esta mesa no dentro de la directiva pero se veía que la cosa estaba complicada para tener un cambio Yo había visto había dicho eso Don Pedro y En noviembre En noviembre Este chiqui fue un poco más distinto a aquel chiqui del 2015 que había llegado a Olimpia y donde supo ser campeón Sí, fue totalmente distinto ¿En qué aspecto Don Pedro? Las ganas de ganar de sacar de forma diferente los partidos es lo que cambió su característica era un equipo rápido de toque rápido yo no sé si los jugadores no llegaron a comprenderle buena posesión de pelota algo algo no 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 le está funcionando bien el juego de conjunto que tanto hablamos es lo que no pudo lograr nunca Pero hablaste de ganas de ganar también Sí No 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 muy pocas goleadas tuvo en todos los partidos de Olimpia Olimpia normalmente en otros momentos encajaba cinco a veces llegaba siete tenía era el equipo más goleador del campeonato en varias oportunidades eso le faltó a Nosotros incluso pero salió campeón siendo goleador del campeonato Sí Nosotros incluso en varios partidos que lo transmitimos tanto el año pasado como ahora notamos como que su reacción en el banco era de desánimo era como como que no entendía lo mal que jugaba el equipo lo vimos muchas veces pensativo diferente realmente realmente es como que no entendía por qué el equipo jugaba tan mal especialmente en los primeros tiempos cuando se veía que la propuesta no encajaba notamos esa diferencia respecto a otras etapas pero tal cual creo que a partir de acá a él también le va a servir un baño de 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 cambios en su esquema creímos que este año también iba a cambiar haciendo ya pretemporada y teniendo todo el equipo por más de que las incorporaciones le vinieron después no es como encajar una pieza nomás en el equipo no no pasó era las las grandes incorporaciones estaban en el banco caso paraguari y ¿Ustedes Don Pedro supieron por qué Arce en un momento cambió el asistente principal porque había arrancado Julio Enciso y después apareció nuevamente no tengo yo hablé en su momento con Julio y no vamos a hacer nada no no tengo si Julio tenía otra visión también del fútbol y creo que hubo sido eso y Chiqui usted hablaron de que este año iba a cambiar de esquema con él no 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 es precisamente de cambiar de esquema de cambiar el fútbol que venía teniendo un fútbol más mejorado trabajar con más tiempo trabajar desde el principio con la pretemporada es ahí donde uno va ensamblando el equipo y haciéndolo que es lo que uno realmente pretende pero se vino con los mismos vicios del año anterior don pedro para cerrar si hay un candidato que saca ventaja en cuanto a la opinión de la dirigencia de así ahí en la reunión pues vos más o menos captás o va diciendo cada uno su parecer hay un candidato pero vuelvo vuelvo mi querido Bruno a decirte lo mismo hay candidatos que sacan ventaja pero realmente te das cuenta de que hay también muy buenos técnicos en el mismo sentido ahora hay que ver las características y también vas a pensar en que qué conocimiento tiene del mercado el conocimiento tiene del fútbol de Paraguay acá va a ser importante va a ser importante de que si vos me preguntás si vos me preguntás a mí yo te diría que lo más práctico ahora para Olimpia sería a mí me gusta esta idea lo trajo Federico como información que traer un técnico verá y sumar a uno del plantel del dos mil a eso de Bruno perdón perdón me confundí a uno de campeón del dos mil dos ahí está usted traer un técnico que ya está que conoce porque hay tiempo acá cinco libertad cerro está ahí empujando todo el mundo no 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 don Pedro alguien le va a sugerir a Julio Enciso para continuar con el nuevo cuerpo técnico no se habló de eso de momento no se van a tomar todas las medidas que correspondan entre ellas yo creo que lo más cercano que tenemos es lo de Aureliano que ya estaba en el club y conozca cada uno de los jugadores eh usted la evaluación también por ahí le pregunto personalmente la evaluación que tiene de Julio Enciso como entrenador es buena es buena es buena bueno bueno eh de todo te preguntamos don Pedro muchísimas gracias por atendernos como siempre muy amable un saludo y respeto para usted y para tu gran audiencia gracias don Pedro Balota vice